Música SM Noticias A todos los concejales por haber acompañado con actividad Notar como vecino ejemplar al ciudadano Christian Phillips Él es periodista, es un vecino que lucha todos los días Para dar a conocer su forma y poder divertirla Él viaja constantemente a Estados Unidos Para ofrecer su cuerpo En pos del avance de la medicina Quiero reconocer desde el Conchaco Liberante Su conducta personal de vida De su victoria actuación De su lucha contra el síndrome de Proteus Y creo que es un ejemplo para Las futuras generaciones y los vecinos de esa forma Bien, la propuesta inicial Fue una propuesta, como dijo el concejal Campbell Del espacio Unión Pro La propuesta hablaba de declarar Al señor Christian Phillips Ciudadana Ilustre Nosotros quisimos ir un poco más allá Y decidimos Concentuar con los demás bloques Por ejemplo, este despacho salió único Poder incorporarlo dentro de La distinción del vecino ejemplar Creemos que el caso de Christian Phillips Es un caso particular Pero más allá de eso Lo queremos dejar afuera A otras personas con capacidades diferentes Que también transitan la vida En el distrito de San Fernando Y se desempeñan en distintas instituciones Por lo cual creemos que es justo para todos Tener un reconocimiento Consensuado esto Con los demás bloques Voy a hacer lectura del proyecto de comunicación Artículo primero El Honorable Consejo Deliberante de San Fernando Pedía con agrado que el Departamento Ejecutivo Declare vecinos ejemplares del municipio de San Fernando A todas aquellas personas con capacidades diferentes Que realicen actividades en instituciones educativas Y de bien público de nuestro distrito Y que sean destacados humanas y socialmente Colaborando con la comunidad Y siendo ejemplo de vida para los vecinos de San Fernando Artículo segundo El Departamento Ejecutivo A través de la Dirección de Ceremonía del Municipio Articulará con dichas instituciones Para que les brinde la nómina de San Fernandino Los que serán distinguidos en la celebración Del 18 de diciembre Para el aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Fernando Artículo tercero Solicítese al Departamento Ejecutivo Que incorpore a dicha nómina Para ser declarado vecino ejemplar Al señor Cristian Fritz Artículo cuarto De forma Gracias señor presidente Le damos un aplauso Aplausos Esto le da al municipio un mayor nivel de autonomía Para poder seguir desarrollando la obra pública Y las obras de infraestructura de gran importancia Como también el despliegue que está haciendo la Secretaría de Protección Ciudadana En todo el municipio Que tiene una alta ordenación en todos los vecinos Nosotros consideramos que las cuentas Aparte están en equilibrio Si están en constante En constante volumen de ingresos Que el municipio ha mantenido Y que la cantidad de vecinos que pagan sus tasas Sigue siendo bastante alto En función al resto de los municipios Eso nosotros siempre queremos agradecer A los vecinos que pagan sus tasas Esta mayor autonomía En función a los ingresos Que el municipio tiene de recursos propios Le puede permitir al municipio No tener que depender de nación y provincia Que son históricamente Que habían estado invirtiendo en San Fernando De manera poco eficaz O poco en cantidad De lo que deberían estar realizando Nosotros consideramos Que este presupuesto Se pueda discutir Finalmente todos los bloques Pueden estar sentados acá para hablarlo Que todos los bloques Hayan tenido la información Que no pase como otros años Que algunos se retiraban Y recuerdo la sesión pasada De que hablaron y se retiraron Por temas personales No buscaron que estaba más Este concejal que hizo eso Pero hablaba y después se iba Y no daba oportunidad A contestarle Bueno, se ve lo que acá Lo podamos discutir Porque esta es la ordenanza La más importante Que fija la política Que va a tener el municipio En el año entrante Y funciona a todas las obras Y a todo lo que va a realizar Nosotros hacemos moción Para que se apruebe el despacho Nosotros lo que planteamos En este despacho Fue que se citara El secretario de Economía Para poder discutir Inclusive para que nos dé explicaciones Y para que nos pueda Explicar el presupuesto En general En todas las legislaturas Siempre cuando se remite Los presupuestos Hay relación Hay vínculo Entre los departamentos Ejecutivos Con las comisiones Correspondientes En el caso La Comisión de Economía De Presupuestos y Hacienda Del Consejo Liberante Y nos parecía importante Que pudiéramos contar Con la presencia Del secretario Del área Y con el resto De los secretarios Si lo hubieran querido Para poder cada uno Explicar su programa Bueno Esto lo va a ser así Porque el oficialismo A pesar que falta Todavía Porque esto va a tener vigencia En el próximo año O sea Estamos a mediados Del mes de noviembre Y todavía tenemos Un mes y pico Como para poder Revelar Algunas cuestiones Del presupuesto Y establecer Algunas correcciones Que se podrían dar En los casos puntuales Cuando ya vayamos Al tratamiento particular Del expediente Lo vamos a poder Judiciar Que es lo que pudimos ver Que tanto En el papel En el expediente Que fue remitido En formato papel Como en el formato Que se nos entregó A nosotros En sí No estaban Todas las metas físicas Como tenían que estar Así Lo que hay Es la denominación De la partida Los montos Para cada una De la partida Cuáles son Los elementos Que se van a comprar Para ir cumpliendo Con los objetivos Que se van estableciendo Del presupuesto Pero no pudimos encontrar Porque no están Cuáles son Las metas En términos físicos O sea Esto no lo pudimos Verificar En función de qué Es importante esto Porque cuando vos hablás Por ejemplo De hechos humanos Y te estableces Una serie de compras Que van a hacer Para desarrollar Los programas Pero no te especifica El programa específicamente El impacto que va a tener A quién está dirigido Cuáles son Los programas Que se van a estar ejecutando Lo que empezamos a ver Son generalidades Adentro del presupuesto Si bien Los montos Sí están Determinados En cada una En cada una de las áreas Y cómo se va a utilizar El dinero Para comprar Las compras Que se van a realizar Y lo que presupone Que se van a pagar Cada uno De estos elementos ¿Cómo vemos Que está desarrollado El presupuesto? Digo Pasamos los mil Este presupuesto Como novedad Pasamos los mil millones Vamos a tener Para el año 2015 Un presupuesto De mil noventa y seis Cuatrocientos Seventa y siete mil Ochocientos setenta y dos Con cero siete Millones Este Un presupuesto Realmente importante Que se va a distribuir De la siguiente manera El treinta y uno Con cincuenta y cuatro Por ciento Vamos a estar en obra pública La Secretaría Privada y Coordinación Va a tener el veintiuno Por ciento Con veintisiete Del presupuesto La Secretaría De Educación Cultura y Contención Social En diez Como grande La Secretaría De Protección Ciudadana El ocho Con treinta y cinco La Secretaría De Medio Ambiente Y Salud El siete Con veintiocho Servicios de deuda Vamos a estar en cinco Con cincuenta y cuatro Bueno Adquisiciones globales En tres Con setenta y dos Y luego En economía El gobierno La aprobación De gastos Y compromisos De los decados Que yo desde el anterior Va a estar en dos Y pico Y el consejo liberante El general Va a estar en dos En dos Dos con 44 Y mirando Lo afectado Vamos a estar en el tres Por ciento ¿Qué es lo que vemos Nosotros en este En primer lugar? Vemos Que realmente Se planteaba recién Hoy El tema El tema de la salud Está en el quinto lugar De gastos Del municipio Hubiera sido bueno Poder charlar Con el secretario De salud Para ver Cómo está La situación De la secretaría Como para poder Ver cuáles son Las metas físicas Que se habían planteado Y en función de eso Ver cómo va Evolucionando La salud En el distrito Otro tema sensible Es el tema Del personal El personal Tenemos Si incluimos Los afectados Vamos a estar En un 26 Por 31 De lo que es El presupuesto Destinado al personal Si le quitamos Los afectados Vamos a estar En alrededor De un 31 Y pico 32 por ciento De lo que es El presupuesto General Del municipio Creo que también Hubiera sido Una buena oportunidad O tal vez La única O la más importante Oportunidad Para poder Discutir En el Consejo Deliberante Con el Departamento Ejecutivo La política De recursos Humanos Del municipio Y a partir de ahí Cómo Ver cómo Después luego De esta charla Y de poder Contar con todos E elementos Que indudablemente El Departamento Ejecutivo Debe contar Para llegar A estos puntos Podemos mejorar Y podemos ver Cuál es la situación De los recursos Segundo Del municipio Hacia adelante También solicitamos La presencia Como mínimo Del secretario De economía Nos gustaría Realmente Que los secretarios De cada área Puedan venir acá Con el consejo Deliberante A explicar Por qué Cómo Se lee eso Por favor Y para qué La asignación De los recursos Presidenciales En cada caso Consideramos Como base Que es imprescindible La presencia Del secretario Para poder Para poder dialogar Analizar Como decía Recién El consejero Coronel Por dialogar Y ver Representar realmente Lo que Hoy como concejal Y nosotros Debemos dar explicaciones A los vecinos En qué se gastan Los recursos Creo que es importante Que los vecinos Que realmente Hacen un esfuerzo Muy grande En pagar las tasas Que están pagando Hemos llegado A un presupuesto De 1.100 milanes De pesos Y sería bueno Que podamos publicarlo En la página En el municipio Para tener más transparencia Para que se destina el dinero Y a qué área Se está destinando Y hubiese sido bueno Poder tener Por ahí unos días más Para que vengan Cada secretario Y discutir Y más que nada Informarnos A los concejales El gato Y poder debatir Por supuesto De acá En el consejo De la gente Esa es Un poco Nuestra postura Porque creemos Que el presupuesto Y para los vecinos Y todos tienen Derecho a saber cuándo Y es que se destina En la planta De la provincia Así que Esa es la postura Y va a ser El centro de Pachunchal Esa es la solución Uno tiene claro Que el presupuesto Es la herramienta política Que tienen los departamentos Ejecutivos Y en la que plasman Lo que va a ser La política A desarrollar En este caso En el año 2015 Cuentan además Con un instrumento Que estableció La misma provincia Buenos Aires Que llegó a llegar Con el sector A su rato Que era el RAFAM Y en líneas generales Uno cuando ve el presupuesto Ve que es un presupuesto Ambicioso De hecho Superamos la barrera De los mil Creo que es importante Ser consciente De lo que tenemos Que votar Lo basándome En una discusión Histórica Que tenía Con una concejal Piani Creo que está El concejal Igual que era acá Adelanto Que mi voto Va a ser Afirmativo General Porque me basa En lo que establece El artículo 78 Del reglamento interno Que dice que En caso que Se practique La votación Resulte Desechado El proyecto General Se conceptúa Concluida La discusión Sobre él Pero de ser Aceptado Se discutirá En particular Desde mi visión Desde lo jurídico Desde lo práctico Desde que debo Aprobarlo en general Para luego Si en el desarrollo De la temática Artículo por artículo Voy a hacer Algunas observaciones Que creo Que apuntan Fundamentalmente A mejorar El presupuesto Del Cidad de Unidad Desde ningún punto De vista Y que tenga Una mayor participación Activa El consejo Deliberante De decisiones Que se tienen que durar Porque me parece Que Lo que no debemos Hacer como consejales Es renunciar A muchas de las funciones Que tenemos Y a lo mejor Un simple caso Una simple frase De que La vea Del consejo Deliberante Que pase Al oral Del consejo Deliberante Puede cambiar La visión Gracias Acá no se incumplió Con ninguna Obligación De ningún artículo Vinieron los 12 cuadros Y están ahí expresados Pudo leerlo Entiendo que no tenga tiempo Todos tenemos otras actividades Eso Nos pasa a todos Si no tuvo tiempo De leerlo Y no se quiere De dejar una comisión Es una cosa Pero que no venga a decir De que el formulario De ventas No está Porque encima dice Que la salud Queda en quinto lugar Pero claro Son la ya De que la obra pública Hace mucha tarea de salud O sea que la obra pública Tenemos destinado 28 millones Para este año Para la finalización Del predio San Cayetano Que ya está en la etapa De demolición Comenzando En este año En este año ya Comienza la etapa De demolición Y la construcción De la parte Del polideportivo Todo el tema De la remodelación De los Caps Todos los que se han remodelado Durante este año Y los que se van a remodelar Durante el año 2015 Todo eso va a salud Pero no está en salud Está en obra pública Porque la que ejecuta La partida es obra pública Entonces si obra pública Tiene destinado Una cantidad de dinero Muy importante A infraestructura Que no es Comprar 550 litros de látex Y 250 mil lijas Para lijar y pintar Es una obra Para que va a quedar Es una obra Que queda Y que va a quedar Para todos los San Fernando No para este gobierno Ni para el gobierno Que quede Va a quedar Para los vecinos De San Fernando Una obra perdurable Como es La acondicionamiento De un centro de salud Y la acción Del hospital Del hospital En el predio De San Cayetano Del centro que es Entonces Analizar Y decir que está Alegremente En el quinto lugar Cuando obviamente Antes la secretaría Estaba junta Con desarrollo De la salud Y desarrollo social Sumada Las dos secretarías La de salud Contención La de salud Y la de Y la de desarrollo Junto con educación Sumado Dar muchísimo más El porcentaje Que daba En la gestión anterior Esa secretaría Que estaba unificada Pero muchísimo más Más de 50% Pero claro No van a sumar Esos valores Porque no les convenio Compararlos Por como venía antes Yo quiero dejar Bien y claro esto Señor presidente Que acá Este año Han venido todas las metas Hubo un año Que la metas Vino más tarde Que hubo el cambio De sistema Yo y nosotros Entendimos Hubo un consejero Que se retiró Pero esta vez Quiero discutirlo Porque discutirlo No para la verdad Yo entiendo Que quiero hablar Con los secretarios Lo celebro La verdad que es parte De la democracia Celebro Que lo discuta Pero que no vayan a decir Que acá faltan Cosas que no faltan En realidad Porque esto así Va a todos los organismos Oficiales Que tienen control Sobre el municipio Imagínense Que si no vendrían Las metas Si no traían las metas Estaríamos en un grave problema Con el cumplimiento Del decreto Sinceramente Acá están todas las metas Era cuestión de leerla Interpretarla Y tener la voluntad De saber Mirá El único contexto Fue lo de la parte de salud Y estaban acá Que gusten Mientras cosas Están todas las metas Sonido de la parte de salud Sonido de la parte de salud Sonido de la parte de salud